9.49 de la mañana, 19 grados la temperatura en Santa Fe. Vamos a saludar a Pablo Veldoménico, que es investigador. Hace algunos días se realizó justamente una investigación a través de santafesinos que quisieron detectar el nivel de anticuerpos y defensa de los santafesinos con respecto al coronavirus. Pero bueno, esto titulado así tiene cuestiones más particulares que vamos a hablar con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte acerca de esta investigación que realizaron ustedes acerca de los anticuerpos, acerca del universo que se tomó. Porque hablamos de los anticuerpos o los santafesinos, pero ¿cuántas personas se tomaron para realizar la investigación? Y si fueron elegidas al azar o cómo fueron elegidas las mismas. Sí, bueno, esto comenzó hace varios meses ya, a partir de una muestra probabilística que nos brindó el IPEC de mil hogares en Santa Fe. Se recorrieron mil hogares en todos los barrios de Santa Fe notificando que sus viviendas habían sido seleccionadas para participar y la intención era que todos los integrantes de una vivienda sea, si vivía una sola persona, una sola persona, pero si vivían diez personas, las diez personas, para saber cómo era la dinámica que se dio dentro de cada familia con respecto a la infección y al padecimiento de la enfermedad, si la hubo o no. Hicimos ese estudio, tenemos datos de muchas viviendas, datos que van a llevar un tiempo hasta que se terminen de analizar, pero queríamos apurar ahora un poco un análisis preliminar para brindar información que pueda ser utilizada para la toma de decisiones. Y también no es solamente resultados de esas viviendas que fueron seleccionadas al azar, sino también de voluntarios que luego se ofrecieron a participar y nosotros aceptamos y les pedimos que todo su grupo familiar, digamos, la gente que vivía con esos voluntarios, participen y brinden información. Esto no es solamente medición de anticuerpos, sino un montón de preguntas relevantes a la tecnología del virus. Es interesante lo que estás contando y mucho más los resultados que ya te voy a preguntar acerca de los mismos, pero hay un montón de variables a analizar en esto, porque por un lado está el rango etario, por otro lado está, digo, conocer si esa persona tuvo o no tuvo coronavirus, son dos casos diferentes, y por otro lado también está el sistema de vacunas para saber si se vacunó, y en todo caso si se vacunó con cuántas dosis. Digo, todas cuestiones a tener en cuenta al momento de hacer esta investigación. Sí, sí, el número de variables que estamos manejando es muy elevado. Ahora, para brindar información que pueda ser útil en este momento, en donde nos encontramos frente a una nueva ola con contagios bastante masivos, primero hemos brindado resultados de la cantidad de anticuerpos que tenían los santos asesinos hace unas cuantas semanas, y ahora hemos realizado un análisis viendo cómo se distribuían esos niveles de anticuerpos según la edad, porque la edad es importante porque sabemos que para los mayores es un grupo de riesgo, y también con respecto a las vacunas, cómo funcionaron las vacunas y cómo están también la gente que no se vacunó. Claro. Y en ese sentido, ¿qué resultados obtuvieron? Bueno, es bueno saber que un alto porcentaje de la muestra, al menos, tiene anticuerpos, es decir, tiene memoria inmunológica. Estamos hablando de más de un 88% de los santas. Es decir, si hablamos de pobre edad, el grupo de mayor, de más de 60 años, está mejor protegido con respecto al resto, salvo al grupo etario que está entre los 12 y los 20 años, porque tienen tres dosis de vacunas, muchos de ellos, y vemos que los niveles de anticuerpos se encontraron elevados en un 65% de los mayores de 60 años. Son buenas noticias. Eso con respecto a la edad. Bien, y con respecto al tema de las vacunas, fundamentalmente a partir de lo que es tener una, dos o tres dosis, y en eso de las tres dosis, la combinación de vacunas. ¿Con qué se encontraron ustedes? Bien, primero, la presencia de una tercera dosis, encontramos que el nivel de anticuerpos es bastante superior comparado con dos dosis. Se presenta una escalera, ¿no? Obviamente, los que no tienen vacunas, solamente un porcentaje se expuso al virus, un 30 y pico por ciento. Esos tienen niveles de anticuerpos variables, algunos muy pocos, según el tiempo que pasó desde la infección esa natural que tuvieron, y algunos más altos, ¿sí? Después, los que tienen una dosis, uno de cinco de esos que tienen una dosis, no se le encontraron anticuerpos, ¿sí? Al resto sí, pero niveles bajos. Después, los que tienen dos dosis, tenían niveles aceptables, y los que tenían tres dosis, tenían casi tres veces el nivel de anticuerpos que los que tenían dosis. Es decir, una tercera dosis aumentó considerablemente la cantidad de anticuerpos de esas personas. Y con respecto a las distintas vacunas, lo que encontramos era un poco lo que ya se esperaba, pero con diferencias por ahí bastante grandes. Las vacunas inactivadas como Sinopharm son vacunas que son muy inocuas, que no producen efectos indeseables, digamos, secundarios, pero son vacunas que tienen menor respuesta. Eso ya se sabía. Vimos que los niveles que producía de anticuerpos, que recibieron dos dosis de Sinopharm, por ejemplo, son bastante menores en comparación al resto. Después, las vacunas que son por vectores, ¿sí? Adenovirus, en el caso de las que usamos en nuestro país, son AstraZeneca, Sputnik V y también Covishield. Esas dan niveles aceptables de anticuerpos y son iguales entre sí. En una comparación entre Sputnik y AstraZeneca, por ejemplo, que son las que más se usaron, no hay ninguna diferencia. Y después, la combinación con vacunas de ARN mensajero, son, por ejemplo, la Pfizer y la Moderna. Esa combinación es muy buena, da mucho más anticuerpos. Y los jóvenes que recibieron dos Pfizer tienen los niveles más altos, ¿sí? Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta que las Pfizer se colocaron hace poco, entonces el tiempo de la última dosis en promedio es más corto y sabemos que los anticuerpos van decayendo. Ese es otro análisis que está pendiente, que vamos a hacer en breve cuánto van dando de sus anticuerpos según la última dosis. Así que, bueno, eso hay que tomarlo un poco con cuidado, esa comparación en particular. Pero, en definitiva, esos son los hallazgos. Y las diferencias son bastante grandes, ¿no? Bien, clarísimo. Clarísimo, Pablo. Queríamos tenerlo de boca a ustedes, los investigadores de quienes realizaron el trabajo, estos resultados. Muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Gracias a ustedes. Pablo Veldoménico habló con nosotros, investigador del CONICET.